vamos a darle un aplauso llegó el tipo estábamos ahí cogiendo salsita, no se va no se va, no se va, pero llegó señores a nuestro espacio Antoni Álvarez siempre hay un espacio para ti en este programa hay gente que tiene aquí su casa y tú eres uno de ellos, bienvenido gracias, estás de estreno si, si, estoy feliz acabo de llegar ayer a la isla y siempre cuando llego lo primero que hago es que me paro y me como un sándwich que no voy a decir el nombre de pollo dané de salomí de zapotecá no voy a decir pero es una vaina, una obsesión mía de que me bajo del avión, me paro en la gasolinera y ya lleno en el carro ese es tu encuentro antes era la presidencia me tomaba una cerveza bueno, quiero seguir diciendo marcas pero si, me tomaba una presidente pero ya me la tomo después yo pienso que todos los dominicanos cuando regresa a su país por lo que sea tiene algo específico que comer cuando yo tenía que trabajar fuera yo llamaba a mi mamá y me quería comer un mangú de ella y ahora lo hago cuando voy a Nueva York ella sabe la visito entonces un mangú de mi mamá aunque dice mi hijo estos plátanos lo saben igual bueno, igual sí, pero sí a mí estos plátanos son como aguado no se va es el tema que estás promocionando sí, lo que pasa es que te digo como no me dices eso yo me quedo un poquito como pasmado porque es que a veces la gente yo estoy ahora emprendiendo una carrera nueva digamos, algo que quería hacer desde hace muchos años no, pero ya no es nuevo que era cantar yo sé ya tú eres cantante no, no, no gracias a Dios cuando pensamos en ti pensamos en actor y cantante estoy aprendiendo y qué bueno gracias por eso eso me ayuda mucho que lo digas porque yo lo que quiero es seguir aprendiendo yo como actor soy una persona muy curiosa yo siempre ando viendo qué actuación hizo tal persona en una película qué hizo en una serie yo siempre yo no me quiero a mí no me gusta dormirme en los laureles como dicen me gusta siempre seguir aprendiendo innovando qué puedo hacer para mejorar en mis interpretaciones como actor y claro, totalmente apenas llevo cinco canciones grabadas y dirán wow, cinco sí, nadie ha escuchado ni una claro, es posible pero llevo cinco canciones y todo empezó en la pandemia entonces hasta la grabé en mi casa la terminé grabando en el clóset de mi casa con micrófono la primera canción se llama ya no me bailas la hice ahí o sea, mi pasión mi pasión por la música en el COVID fue de es ahora o nunca ya yo no soy yo no tengo 20 años yo tengo que hacer esta vaina yo tengo que hacerlo yo lo necesito lo necesito hacer lo voy a hacer y creo que cada día voy también procurando mejorar como intérprete y ojalá les dé la curiosidad que es lo que yo quiero al público que les dé la curiosidad de irme a ver en vivo cantando con orquesta que digan eso mira este mira el actor va a seguir quiere cantar ahora sí vaya a verme en vivo estás en un gran momento en relación a tu carrera musical porque estás en Telemundo en una telenovela que todo el mundo está viendo se llama vuelve a mí y entonces esa telenovela tiene una canción tuya o sea que está linda la novela la novela se llama vuelve a mí y le hice un tema le hice un tema en salsa con una una cantante allá que se llama vuelve a mí que también está funcionando muy bien vamos a buscarla lo que sucede lo que sucede con estas cosas de la música y yo a veces me pongo como tímido y como que yo no me la creo todavía yo siento que es el el actor está aquí arriba y el cantante es un bebé la estoy criando sí pero ella que bebé que tiene un cobre y no quiero y no quiero pero no quiero no quiero pero no quiero que el actor frustre al cantante quiero que el cantante se gane su lugar y que poco a poco yo me vaya ganando el público y yo ando relajando por él algunas entrevistas yo lo único que quiero es una cuarta parte del éxito de Gilles Arante y eso es lo que ando atrás yo no quiero más de ahí oye mi público aquí es que estoy yo Anthony Álvarez quiero una cuarta parte del público tú escuchas Gilles Arante quiero nada más una cuarta parte del público lo escucha él es todo lo que yo quiero a propósito de eso te estuvieron preguntando qué pensabas tú de los covers a propósito de Gilles y de Anthony Anthony también va a hacer su carrera en base a covers o vamos a tener una producción personal más una voy a tratar de mezclar las cosas como hacen todos porque eso de los covers y no covers claro hablando de Gilles y lo digo con certeza porque lo sé más del 90% de sus canciones son covers entonces la gente dice esa canción es de Gilles pues no es de Camilo no es secreto esa no es de él esa es de Camilo pero él la hizo él la hizo conocida en salsa entonces lo mismo yo acabo de grabar una canción que se llama No se va que es del grupo frontera entonces la gente que ha escuchado la del frontera ayuda pero del grupo frontera mexicano del grupo frontera mexicano entonces esa es la versión que hicimos esa es la versión que hicimos en salsa entonces eso también funciona y le funciona a todo el mundo desde Marc Anthony que tiene un millón de covers que la gente piensa que son canciones de él y no son y son covers vivir mi vida es un cover de Marc para allá voy es un todas hasta que te conocí y flor pálida y te sigo por ahí todas son covers y yo creo que no hay nada malo en hacer un cover ahora si usted no tiene nada que sumarle una canción no la haga eso también malo es pagarlo cuando es salsa si si es cierto el cover cuando una persona le pone su sello y hace de una canción conocida por todo una nueva canción exactamente entonces ha hecho lo correcto eso es lo que yo quiero hacer y inclusive mis primeras cuatro canciones de la quinta que es esta que es cover son inéditas o sea Remy Núñez me escribió una varios autores dominicanos Henry González me escribió una o sea Danny Daniel Davis Daniel que es un cantante maravilloso un gordito él él me hizo tan de repente para fusilar salsa entonces yo lo que digo es si uno puede hacer un cover una canción que te guste que le guste y tú la puedes interpretar de una manera bonita y hacerla a tu manera es válida y eso es lo que yo quiero hacer también escucha canciones de Vickiana que Vickiana tiene muchas canciones yo estoy escuchando de todo el mundo de todo el mundo pero ya yo tengo ya yo voy a hacer yo yo grabo una hora de Fernandito Villalona que voy a grabar en estos días voy al estudio no voy a decir cuál para que no me lo vayan porque de repente se roban y la hacen un cover de él porque lo hice en Miami que me subió a cantar con él y la canté con él junto ah pero ya tú estás diciendo no 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 porque la grabaron no bueno no importa tiene que buscar pero lo que siento es que ese tipo de de ejemplos de esos cantantes son los que me llenan todos y el Mayimbe para mí una entrevista la semana pasada Dios mío pero tal vez Maribel me ayuda y es un cantante argentino que tuvo un encuentro y que Sabina le dijo wow que chévere tú estás cantando esa canción de Los Rosarios que yo la oí ah ese Calamaro ese es mi ídolo entonces dice él oye donde hace muchos años porque tú sabes que fue Mil Horas que estaba en la película de Almodóvar entonces él le dijo oí tú porque estás cantando el tema de Los Rosarios cantando la película de Almodóvar a Calamaro que fue el que la hizo y dice Calamaro ajá un éxito de Calamaro eso pasa también ahí va un fusilamiento exitosísimo de Los Rosarios igual también dijo que le pasó con una ¿cuántas canciones lo han hecho aquí que la gente que nosotros nos criamos con esas canciones y son colombianes eso siempre ha sucedido en la música entonces yo tampoco yo tampoco dije yo no voy a ir contra de la corriente déjame tratar de grabar algunos covers que me gusten que me queden bien que yo crea que yo puedo interpretarlos bien a ver qué pasa y como digo lo único que le pido es ojalá les dé curiosidad señores y a veces sucede que hay gente que termina siendo más fanática del cover que de la canción sí totalmente sálvame también es un cover de un grupo argentino y Gillo le ha ido muy bien con ese cover Oliver Santos anda desmontando pero que tú dices que te vayan a ver en vivo cuando tienes cuando tienes presentación pronto yo no tengo ninguna presentación ahora fija ya de día pero ya tengo la orquesta ya empiezo ya empiezo ya empiezo a ensayar con la orquesta y voy a hacer televisión en vivo porque yo quiero también que me vean y es un reto para mí ya que me vean cantando con una orquesta detrás en vivo Anthony Cantón Jenny te quiere decir algo te quiero preguntar como es sin acoso Jenny pero yo no le he hecho acoso no ella puede acosarme lo que ella quiere toma ya toma ya la cámara acércate sigue ahí este es mi año señor este es mi año ya señor y con los ojos verdes señor como te lo pedí no 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 adelante sigan ahí a los coreanos bueno señor no importa dominica no lo que quería preguntarte realmente siempre está ese gusanillo de que te da ese temblorcito cuando tú vas a empezar a actuar y eso tú lo tienes montado en bicicleta y tú te lo sabes tiemblas más cuando vas a cantar o cuando vas a empezar a actuar háblame de eso totalmente siguen siendo los dos uno siempre tiembla yo creo que tiemblas porque uno quiere siempre hacerlo bien yo creo que uno siempre quiere perfeccionar la perfección digo yo nunca se alcanza pero se puede aspirar entonces uno siempre quiere ser mejor y yo no puedo dormirme como dije en los laureles cuando voy a interpretar un personaje ahora que estoy haciendo en la novela un ejemplo yo siempre ando buscándole cosas le busqué un gesto que todo el mundo me escribe este tipo está loco que es lo que está pasando que mueve la cabeza de un lado para otro entonces el tipo cuando está hablando contigo hace crack crack se oye el cuello que pasa ese detallito ha sido un detalle increíble ese fue un detalle que salió en la búsqueda de cómo yo encuentro la psicología de ese personaje porque yo yo no juzgo a los personajes eso en la actuación yo los justifico entonces cuando justificas a un personaje no importa lo mal que diga que eso es un malazo un villano un asesino no importa pero lo justificas y así es como actor que yo creo que uno logra eso y para la pregunta cuando yo me voy a subir al escenario empiezo a uff no me puedo ni sentar quiero subir porque también siento que no es demostrarle a las personas es demostrarme a mí mismo que puedo primero y que voy a entretener y al final nosotros somos todos los que estamos aquí personas que creamos entretenimiento entonces yo lo que quiero es poder subir algo al escenario y poder entretener porque la gente va a pagar por verme a mí y no ir a pagar al otro porque que yo les voy a brindar en entretenimiento y que se la pasen súper chévere en un concierto de uno eso es lo que yo quiero lograr y ya que lo mencionaste así como se oye un carisma una paz todo lo contrario a lo que sería el personaje en la novela y cómo fue preparar o sea porque quien te conoce así a las primeras viéndote diría bueno tiene el carisma todo de buena persona pero entonces se enfrenta a este personaje y dice no, no pueden ser la misma persona o sea cómo fue trabajar desde ese personaje en la novela vuelve a mí cómo vino este proyecto cómo fue prepararlo el personaje del tigre entonces imagínate nada más con el nombre cuando me dicen que el personaje se llama el tigre entonces yo wow me encantó es un personaje que tiene un pasado marcado por una tragedia para no decirle tanto que la gente que no la está viendo entonces él está quemado en la espalda y tiene una cicatriz en la cara de este lado y el sobrenombre de él es el tigre y él anda en una especie de venganza anda en una venganza total y yo como dije hace un ratito yo cuando leo un personaje leo su psicología y justifico lo que hace el tipo está haciendo cosas que la gente dice wow que bárbaro pero yo no lo veo así yo el personaje lo está haciendo y está justificado todo lo que está haciendo entonces cuando ya haces eso como actor como que creo que abro los caminos y no lo juzgo pero creo que llega un punto en el que Anthony dice bueno ya llega un punto en el que no sé si me lo puedo justificar no no es que es que eso es lo bonito de nuestra carrera que que es ser verdadero en una situación imaginaria esa es la actuación para mí yo no yo ahí lo cierro entonces si yo soy verdadero en una situación imaginaria ya lo demás no está en mi poder y que y que y que siga corriendo excelente Maribel Contreras despide a Anthony Anthony te despedimos con alegría por por la alegría de recibirte de que vas a volver siempre todos los años de apoyo gracias también mi primera película dominicana que nosotros ni la mencionamos fue contigo ay ay porque la mencionaste yo me voy con eso me voy con eso me voy que te trajo la república dominicana y si tiene algún proyecto aquí ahora si vengo vengo precisamente a esto a promocionar un poco que me conozco un poco más con la música porque la novela no está aquí todavía creo que no está en televisión local todavía la gente la ve a través de cable a través de cosas a través de eso como se llama la novela se llama vuelve a mí es protagonizada por William Levy Samadie Sendejas una actriz mexicana muy conocida y yo soy el tigre el malo el malo exactamente y nada felices señores seguir promocionando y seguir tratando de llevar entretenimiento y estoy un poquito más aquí quiero lanzar mi carrera musical desde República Dominicana y quiero ganarme una cuarta parte del público de Gil Garante bien ¡Bravo! ¡Antoni Álvarez! ¡Qué pena! ¡Qué pena! También dentro de toda esa alegría que Anthony arranca con salsa ¿verdad? y que no esté vivo Víctor White ¡Ay! porque para mí el mejor por lo menos en los últimos 30 años el mejor 25 años para no exagerar el mejor arreglista de Sal tremendo Víctor y no podemos olvidar de Sonio Canto un par de canciones que le hizo arreglos a alguien piense usted que yo dije señora Contreras uno de para mí para mí jabón para mí cierto desodorante para mí muy bueno era muy bueno era ¡Gracias!